A veces tu vaporizador te pide que lo cambies a gritos y no nos damos cuenta de eso. Entonces aquí te contaremos algunas señales que te ayudan a identificar cuándo es el momento de probar con algo diferente, con un dispositivo nuevo. El signo de que debes cambiar tu vaporizador puede ser la pérdida de sabor. Si ya no tienes ese sabor vibrante, intenso y agradable que tenía al principio, esto se puede deber a que el sabor se va desgastando, que se va acabando o que la resistencia empieza a desgastarse. Esto te va mostrando estos cambios de sabor que no son los preferidos. La señal puede ser la baja producción de vapor. Si anteriormente tu dispositivo generaba unas nubes inmensas, una gran vaporada y ya no lo hace, esto se puede deber a un desgaste en la batería, que la resistencia no sea suficiente y entonces en ese momento es hora de cambiar. Las focas de líquidos también pueden ser un problema resistente. Si tu dispositivo empieza a gotear regularmente, incluso después de llevar a repararlo, esto puede indicarnos que ya no está funcionando, puede ser un problema en el tanque o en el cartucho directamente. Entonces en ese momento también sabemos que es hora de despedirnos para siempre. Por otro lado, una batería que no te dure lo suficiente, que no te esté durando lo mismo que hacían en un principio, puede ser un signo también de que es hora de cambiarlo. Si tu dispositivo se te apaga regularmente, si no te carga lo suficiente, también quiere decir que la batería del dispositivo está sufriendo o está muriendo. Pero en ese caso también debes cambiar de vaporizador. Y por último, si tu vaporizador pasa más tiempo en preparación, quedas de diversión y alegrías, sabemos que es un signo de que es momento de cambiar y es un nuevo dispositivo. Es importante prestar atención a los pequeños detalles. Ellos son los que nos ayudan a darnos cuenta de estas cosas que van dañando o van cambiando nuestro dispositivo. Cuando estas cosas ocurren, recuerda que ya es momento de experimentar y disfrutar nuevos dispositivos de Estel. Estel.